Hola, mi nombre es Abel Leal Gómez y me sumo a la petición de vida de nuestro hermano José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, en nombre de todos los cubanos del exilio, de la oposición del exilio y dentro de la isla. Me uno a la petición de vida de nuestro hermano José Daniel Ferrer y el cese de la dictadura y la tiranía castrista. Me uno a la campaña del cambio es ya. Libertad para Cuba.